Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este su canal Nena Remedios. Hoy les traigo un remedio casero para la diabetes, el azúcar y la grasa en las venas y para bajar de peso. Este es un remedio casero ideal para esas personas que quieren solucionar esos problemas de salud en casa con tan solo dos ingredientes naturales que te mostraré a continuación. Usted podrá lograr ese buen objetivo de curar esas enfermedades. Si te gustan los temas de salud y remedios caseros, suscríbete a nuestro canal Nena Remedios para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido publicado diariamente en este canal de remedios. Ingredientes a utilizar. Utilizaremos una rama de aloe vera y una pava grande para así proceder con la preparación de este maravilloso remedio. Déjame saber en los comentarios, ¿tu nombre? ¿Hace qué tiempo está usted sufriendo de diabetes, azúcar en la sangre o grasa en las venas? Los beneficios y propiedades del jugo natural de la patata es antiinflamatorio, también es bueno para la articulación y también ayuda a reducir el azúcar en la sangre. Por otra parte, los beneficios y propiedades de la combinación de estos dos ingredientes son excelente estimulador para la desintoxicación de nuestro cuerpo, fortalece el sistema inmunitario, también combate la gota, combate la indigestión y también protege la salud cardiovascular. Aumenta los niveles de energía de tu cuerpo. Si usted está padeciendo de diabetes, azúcar en la sangre, glucosa alta, presión alta o grasa en las venas, este remedio casero está específicamente hecho para usted. Así es que saquele provecho y ventaja a estos ingredientes naturales que nos ha ofrecido la naturaleza para que pueda curar esos problemas de salud en casa y sin gastar mucho dinero, solamente poniéndola a fe y su disposición para prepararlo. Procederemos a retirar la cáscara de nuestro gel de la aloe vera para así llevarlo a procesar junto a la patata. Recuerda pelar bien y lavar dos o tres veces hasta que éste haya sortado todas las partes amargas. Este remedio casero tiene un potencial muy bueno para curar diversas enfermedades de salud en corto tiempo y con solo dos ingredientes naturales. Así es que saquele provecho. Los compuestos del zumo de la patata cruda con la naturaleza alcalina y tras ser absorbido contra los niveles de acidez en la sangre, estas propiedades equilibran el pH natural del organismo y disminuyen el riesgo de desarrollar varios tipos de enfermedades crónicas que suelen aparecer en nuestro cuerpo. Utilizaremos una licuadora y añadiremos cinco tazas de agua para así proceder a añadir todos nuestros ingredientes para llevarlo a licuar. Así es como queda nuestro maravilloso remedio casero. Luego de haber licuado bien, en cinco tazas de agua nuestros ingredientes. El modo correcto para utilizar este remedio casero será durante una semana. Usted va a preparar esta agua cada día y la va a consumir habitualmente como su agua normal. Recuerda preparar esta cantidad para el día entero. Puede utilizarlo en ayuno después de comida. Recuerda que te dé la preparación para el día completo. Y lo vas a utilizar durante una semana consecutiva diariamente. Luego dejará de cansar una semana y lo vas a volver a retomar. Así lo vas a utilizar durante un mes. Como puedes notar, este jugo natural es excelente y es una buena solución efectiva para controlar muchos problemas que aquejan tu salud. Así es que utilízalo y muchas bendiciones. Y no olvides suscribirte a nuestro canal Nena Remedios y activar la campanita de notificaciones. Gracias. 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 Gracias.